continuando a continuación vaya como este no más adelantándonos pero el proceso lo vamos a llevar con aquel ahorita sólo para aprechar a la vez y no más vaya a continuación vez y sexy a continuación moviéndola todo el delote moviéndola estoy diciendo que va a decir a continuación le ponemos la canela y empezamos a moverla todo el del otro pero sexy mente y la canela pues falta la canela y pues sacarle un pedazo de ese pueblo echas hay veces ahí como te complica pero lo menos para nosotros y ahora moviéndola todo el día y toda la noche te faltó otra vez otra vez otra vez otra vez por duda para el pastazo el camarada por más tarde ahora vamos a echarle en la canela y como dice la canción salvadoreña moviéndola todo el delote moviéndola si hasta para eso ella tenía que ser de la barra junto con el diablo de la barra tenía que ir corre 1,2,3 y ahora vamos a echarle la canela y como toda salvadoreña moviéndola todo el delote 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 todo el día y toda la noche son tres veces tres veces todo el día y toda la noche son tres tres todo el día y toda la noche no porque mejor así si no y si no le ponemos de fondo y como todas las rodillas moviendo la tor de elote 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 todo el día y toda la noche pero de corrido no va a hacer pausas sino que yo he corrido moviendo el tor de elote todo el día y no es que me ha corrido moviendo la tor de elote todo el día y toda la noche y ahora vamos a echarle la canela y como todos y moviendo la tor de elote moviendo la tor de elote todo el día y la noche no escucha me la tonada escucha me la tonada escucha me la tonada moviendo la tor de elote moviendo la tor de elote moviendo la tor de elote todo el día y toda la noche le ponemos la canela decir y ahora vamos a poner la canela y como todos moviendo la tor de elote moviendo la tor de elote moviendo la tor de elote todo el día y la noche y todo el día y toda la noche escuche escucha 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 yo perteneciate yo sé pedacito para trabajar para trabajar así nos vamos a arruinar ahí difficulty con чистos moviendo la tor de moviéndola todo el de moderate moviendo la tor de lots de todo el día y toda la noche Dice que no Le reiniciamos 1, 2, 3 Y ahora vamos a echarle la canela Y como todas saldoreñas Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y la noche Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Todo el día y toda la noche Es que mi tonada Yo no le doy tonada Es que no, le das de continuación Pero si le comenzás bien Todo el día y toda la noche Y ahora Moviendo el ator de elote Se llevamos 7 minutos Es que va de corrido Todo el ator de elote Todo el día y toda la noche 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 Y como todas saldoreñas Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote De día y de noche Así dejémoslo porque si no nos avanzamos Así dejémoslo Menos mal que como todos saldoreños Ni siquiera letras Que barbaridad Que barbaridad Perdí 8 minutos de mi vida Por estar con la besia Y ni siquiera vimos el proceso De la verdadera atolera Vaya pues Tortera Tortera Miren pues Es bicho Es bicho Estas bichas Están ya Están Están Toda la noche Necesitamos colarlo Y estas bichas Se adelantaron Pero ahí le falta un poquito Pero Pero No, no Después de Ni modo Ahorita aprovechamos Ese poquito Vaya Aquí en turno Aquí en turno Colamos la masa La ave Colamos la masa De fuego Este es el 6 Pero Pero Si Que eso es lo que necesitamos Ahorita Fatima Gracias Vaya Aby Quiten eso Quiten eso Ya Vaya Ahora Quitese el mandil No 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 Vamos a confundir Porque Como ya No Pero Ahorita Si venimos en orden Venimos en orden Acuérdese Este es el 6 Este es el 6 No No Los clips van Esperame Entonces Si Pero si después Porque vamos en orden Todavía El de la vez Fue nomás El fracaso Prácticamente Porque no sirvió Vaya 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 Explicarle Romando El guión El guión El guión El guión Papá Apuerte El número 6 Vos apu Decir Como Vaya Y ahora A continuación El número El paso Paso número 6 Que no diga A continuación Nomás Paso número 6 Pero sexy Colamos la masa Digo Colamos la Sí Más Sí Más La masa Es masa Es masa Colamos la masa De elote Y como paso Número 6 Colamos la masa De elote Con actitud Pero ahí Tiene que estar Te ayudando A alguien Una mujer Mono Ayúdale Por favor A este lado A agarrar La manta A echarle Y agarrar La manta Con una mano La agarre Y con la otra La echa Y luego Se la deja A ella Para que Le exprima Vaya Va a ser Como ayuda Nomás Para ella Corre Vamos 1 2 3 Ahora Paso número 6 Colar la masa La ponemos En el recipiente Y ahora La exprimimos De esta manera ¡Ya! ¡Está baboso! ¿Tiene futuro ¿No tiene futuro? Sí, sí Tiene Es que dijo Recipiente Y esa es la manta Manta de colar Para exprimir No es manta de colar No es manta de colar ¿Ah? Yo tengo un trébolo ¿A dónde? La echamos en una manta No voy a mandar a alguien De los bichos Y para un montón de bichos Va Démele pues Hablarle a Mira esto es inútil Que tenés ahí solo sentado ¿Qué estás haciendo? Que de adorno Lo tengo ¡Qué barbaridad! Miren ese Miren yo estaba Pero haciendo eso Pero como ya Este bicho Servir para algo Diablo Servirle algo A tu mujer Hijo ¡A tu chava! Esto se fue ¿Vale a darle un besito? ¿Qué quiere ir? ¿Otra vez? Sí mona Hola Ok no es recipiente Ok la manta Echarle en una manta Manta de colar Para colarlo Manta de colar Y mona Agarralo con la otra mano Ajá Porque si no Todo el culito Le puso Cabal Vale Eso tiene que Y lo van a echar Otra de ahí Ah Ok Dele pues Listo Dele pues Vamos Corre Uno Dos Tres Paso número Seis Coyote Nayeli Gracias Vaya démosle Vamos Corre Uno Dos Tres Paso número Seis Poner la masa En la Ah ya ves que Paso número seis La manta De colar Manta de colar Ok Manta de colar Vamos Corre Movete así Más sexy Así Paso número seis Tres